Marcelo Renato Salas Saavedra, suboficial de tercera de la Policía Nacional, quien labora en la Comisaría de Tarapoto y que también estudia la carrera de Psicología en la Universidad César Vallejo, fue reconocido gracias a su gesto solidario de brindarle alimentación a una humilde anciana que recorre las calles del barrio Comercio en Tarapoto, pidiendo limosna. Este lunes, el comisario de la ciudad de Tarapoto, Johnny Guzmán Sevillano, saludó la buena acción que tuvo el destacado efectivo policial al realizar una buena acción que debería ser copiada por las personas de buena voluntad. El efectivo policial relató que realizaba sus labores de patrullaje por inmediaciones de un mercado privado en el Girón Tahuantinsuyo. En un primer momento pensó que se trataba de una persona que aparentaba tener limitaciones para caminar, pero al intercambiar algunas palabras con la septuagenaria, conocí un poco de la triste historia. Es humilde que me llamó la atención, sobre todo que estaba en mi servicio de patrullaje al pie, como todos los días. ¿Por qué sector? Mi servicio de patrullaje al pie. ¿Por qué sector? En el sector Limatamo, pasando el mercado Huequito. Estaba tranquilo en mi servicio y vi a una ciudadana de una edad aproximadamente pasando los 80, 90 años. Yo calculaba pasando los 80 años. La observé que estaba a penitas caminando y cuando hoy en día vemos a muchas personas que aparentan o tal vez quieren llamar la atención para tratar provecho de algo. Entonces yo puse mi cara de serio, como quieren decir, no quería nada. Pero ni bien me vio la cara de serio o la cara normal que pongo, me llamó la atención cuando me dijo, ¿por qué tan serio hoy? Algo que me conmovió, se me carapeló el cuerpo de una manera así, así te lo digo sinceramente. Yo automáticamente cambié mi forma de ser, madrecita, muy buenos días, dígame por qué tan sola, qué tal, cómo estás, por acá jovencito, estoy viendo una limonita. ¿Me saludó? Madrecita, tengo acá unas moneditas, tómale. Recibió que la pobladora le señaló que era natural de Trujillo y que había sido abandonada por sus hijos hace mucho tiempo. Hecho que le conmocionó al recordar a sus padres y abuelos que se encuentran muy lejos, por lo cual decidió invitarla a tomar un desayuno en un puesto de venta de comidas del sector. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Será de la ciudad de Trujillo? Le digo, ¿pero por qué por acá? No sé, le digo, ¿tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Tus nietos? ¿Tu familia? No, papacito, me dicen, no, abandonado, yo vivo con mi esposo, con mi viejita, así le dicen, con mi viejita. Entonces, me conmovió bastante que me hizo recordar a mis padres, me hizo recordar a mi querida abuela, viuda, que mi padre que está en el cielo falleció por la temporada del COVID y tú también, no, sentimentalmente. O sea, ¿el por qué es? Porque también te recordó a ellos. Me ha recordado totalmente a mi familia, como bien saben, la labor policial, estar lejos de la familia, de nuestros seres queridos, automáticamente la vi, vi el reflejo de mi madre, vi el reflejo de mis paisanos. Hay tantas personas hoy en día, salen a ganarse el pan de cada día o por ahí, son abandonados por sus hijos. Y es verdaderamente triste llegar a esta edad y tener tanto sacrificio, tanto trabajo durante tantos años y que tus hijos, tus familiares, no velen por ti, me conmovió bastante. Esta acción fue aplaudida por los transeúntes y sus compañeros de estudio de una conocida universidad de nuestro medio, que fue viralizada en las redes sociales. De verdad me siento oportunado de que como la gente, como la gente cuando me aplaudió, la gente vio... Esta acción ha sido aplaudida, reconocida por la población que se encontraba por el lugar. Sí, cuando ya conversamos con la señora, me fui a un puestito en el huequito al frente. ¿Qué es lo que le gustó la cianita? ¿Qué es lo que le gustó? Ya, pidió un puestito de papá, yo le quise invitar a un desayuno con arrocito, pero vi sus caries que no podía masticar y dice que ya no fue por su estómago. Entonces yo le dije a la señora, pero dale un puestito, ya. Y había un amigo que le dice un piñero. Ese amigo piñero me trajo una taraja de piña y como vi sus caries, le pedí un cuchillito y le partí la piñita para darle de comer en su boca. Para darle de su boquita porque así como yo me acuerdo que era mi madre, para mí no era la señora mamá, mi señora era mi madre, la mamita. Y así en segundos vi que la gente alrededor me miraba, pasaba, lo máximo, jefe. Y yo como que bueno, sería genial, guau, qué ve. La señora del dueño de la juguería también, joven, qué bueno, qué excelente. Me paré ya al término de darle de comer a la ciudadana, vi a mi alrededor un círculo de personas que estaban transitando por ahí y aplaudieron esta noble acción. Y de verdad me hizo sentir muy especial, ¿no? De repente me doy con la sorpresa de que esta pequeña acción ha sido viralizada. El joven policía refirió que cualquier ser humano puede ayudar a las personas que más lo necesitan. Sus compañeros de la universidad destacaron su solidaridad haciéndole sentir muy bien. La misma juguera, la misma de la juguería, dicen, me tomó una foto, pues, ¿no? Y yo digo, no, 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 me tomó una foto, me quedó, apenas creo que tuve sonreír. Y luego me doy con la sorpresa que estaba en las redes sociales, estaba en el Facebook, inclusamente el día de ayer ingresó. Como soy estudiante también, aparte de efectivo policial, ofrezco la carrera de psicología en la Universidad César Vallejo, recién empezamos el primer siglo. Entonces, mis compañeros de la universidad me enviaban las capturas de los estados que habían compartido. Hoy me dicen, estás en las redes sociales, amigo, felicidades, te conozco, eres una gran persona. Estás en la página de la Policía Nacional. ¿Cómo le digo? ¿En serio? Sí, me dicen. Veo, reviso en Twitter de la Policía Nacional. Y efectivamente, habían también publicado esta acción. Y espero de que todos tomen como ejemplo a mis hermanos colegas, a mis hermanos ciudadanos, a mis hermanos transeúntes. Que no simplemente porque llevamos un uniforme, no somos de tierra, no somos de hierro, como mucho en la Cataluña. También somos seres humanos, somos igual que todos. Y cualquiera lo puede hacer. Y que todos vean esta noble acción para poder seguir cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y ayudar a tanta gente que verdaderamente lo necesita. Para eso está la Policía Nacional del Perú, para apoyar, para verificar, para combatir la delincuencia, para apoyar a nuestros hermanos ciudadanos. Y nosotros somos elegidos por obra de Dios. Dios nos envía muchas fortalezas. Y aquí estamos para poder seguir trabajando duro, como vinimos realizando en la Comisaría de Tarapote, y todas las políticas de la provincia de San Martín. Gracias. 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 Gracias.